Es que es una notición. La noticia de Ramón, acabas de contar en tu canal de YouTube que Alexander Arnold le ha dado el sí al Madrid. Sí, sí, sí. Que Alexander Arnold y el Madrid tienen un acuerdo en los términos económicos, en los términos contractuales, de lo que se podrá firmar a partir de enero, porque recuerdo en el vídeo, y es obvio que todavía no se puede firmar nada, pero sí, sí, que el Madrid cuenta con el sí de Arnold y, por lo tanto, bueno, salvo que algo se tuerza muy extraño, pues el Madrid cuenta con que va a tener a Arnold a partir de la próxima temporada y, bueno, hablaremos, ¿no? El Madrid cuenta con que va a tener a Alexander Arnold la próxima temporada. Es que son dos, o sea, son dos frases que yo digo, si me lo dicen ayer, no pensaría que está tan avanzado. O sea, Ramón acaba de decir, Arnold le da el sí al Madrid, el Madrid cuenta con Arnold para la próxima temporada. Esto es como muy inminente. Sí, sí, sí. Realmente, bueno, pues este tipo de operaciones con jugadores libres, pese a que no se puede firmar nada, pues todo el mundo entiende que, bueno, pues que hay formas, ¿no?, de ir tanteando, ¿no?, cuál es la voluntad del jugador, cuál es la voluntad de su entorno. Y, bueno, yo conté hace tiempo que puede, es una anécdota, ¿no?, evidentemente, o puede parecer una anécdota, pero tiene su importancia también, que Bellingham estaba ejerciendo una labor ahí importante, nunca trascendente, o sea, nunca puedes depositar en un jugador de tu equipo, pues como si fuese un agente, ¿no?, como si fuese un intermediario. Pero sí que hay formas de, a través de un jugador, pues tantear cuál es la voluntad, ¿no?, del jugador que quieres fichar. Y Bellingham estaba haciendo un poco esa labor, bueno, pues de contarle las bondades de Madrid, del Real Madrid, de cuál estaba siendo su experiencia, y que el Real Madrid también tenía un feeling muy bueno, bueno, pues a partir de esos contactos del propio Bellingham, ¿no? Hay que recordar que se fueron juntos de vacaciones, que tiene una relación muy estrecha. Y, bueno, pues por eso también el 23 de septiembre comentaba que estaba realmente cerca, que cada vez estaba más cerca, que el jugador parecía muy firme en su voluntad de no renovar con el Liverpool, y que el Madrid estaba con muchas esperanzas. Pero bueno, la información que pude tener ayer, a lo largo del día, porque fueron, obviamente, pues varias llamadas, varios contactos, es que, bueno, que el Madrid ya considera que tiene un acuerdo con Arnold, que Arnold se ha comprometido y que, por lo tanto, bueno, pues firmará, ¿no?, firmará cuando procesalmente se pueda firmar. Procesalmente es a partir del 1 de enero, como todo el mundo sabe ya. Lo siguiente que le tengo que preguntar a Ramón, porque sé que estáis todos locos en el canal, por saberlo ya, es Arnold en enero o Arnold en junio. Antes de que responda Ramón a esa pregunta, dejadme que os recuerde, que si habéis llegado a este vídeo por la tarde en YouTube, que sepáis esta charla, Ramón y yo la estamos teniendo por la mañana. Es más, son las 10 y 8 de la mañana, en directo, cuando estamos en directo. Oye, Rubén, ¿y cómo puedo verte yo en directo a ti con Ramón? Pues te vienes a Twitch o a YouTube, que es el mismo canal, hacemos multi-stream en Twitch y en YouTube, y te vienes desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Estamos aquí en horario español, por si algún día te apetece. Ramón, ¿Arnold en enero o Arnold en junio? Mira, no se descarta la opción de enero porque puede que haya un intento por parte del Madrid, pero se ve muy difícil, se ve muy complicado porque al final el sentido común nos da también muchas respuestas. El Liverpool está compitiendo la Premier, un City sin Rodri es un City más vulnerable para ganar la Premier. El Liverpool va a competir la Champions este año, el año pasado no la pudo disputar, pero este año sí. Y bueno, el Madrid no tiene a Carvajal, por lo tanto es un rival por la Champions que se debilita. Entonces el Liverpool creo que tendría que recibir una cantidad muy grande de dinero para hacer la venta precisamente en este momento, porque reforzaría a un rival directo como es el Madrid en la Champions y porque él se debilitaría de cara también a la lucha por la Premier League. Pero no es una opción 100% descartada, porque al final, por pura lógica, si tú tienes una necesidad ya detectada en el lateral derecho y evidente, y ya tienes claro cuál va a ser tu jugador de futuro, que es Arnold, bueno pues ¿por qué no intentar adelantarlo al precio adecuado? Lo que yo tengo muchas dudas y creo que en el Madrid también lo ven complicado es que se vaya a dar el precio adecuado en enero para poder adelantar la operación. Pero no es una opción descartada, no es una opción que te diga no, no, es imposible. Lo que sí que veo, lo que sí que veo muy difícil es que claro, que el Madrid teniendo el sí de Arnold vaya a hacer cualquier cosa con un lateral derecho en enero. Vale. O sea que el Madrid puede hacer un intento sabiendo que es difícil, porque como termina contrato, la única posibilidad es que el Liverpool diga, a ver, entre darle a un jugador al Real Madrid gratis seis meses después o dárselo al Real Madrid, que es un rival directo igualmente, pero cobrando, a ver qué nos interesa más, ¿no? Y esa va a ser la discusión. Esa va a ser la discusión. Lo que pasa es que lo que piensan en el Madrid es que el precio que puede poner el Liverpool a lo mejor no es compatible con lo que está dispuesto a pagar el Madrid, ¿no? No olvidemos que en junio lo tienes libre ya, ¿no? Completamente libre. Es verdad que es seguro. Yo no conozco cifras, pero es seguro que habrá una prima de fichaje, pero esa prima de fichaje, claro, es algo con lo que también cuenta el jugador, ¿no? Entonces no es tan fácil arreglar los números para que en enero se pueda dar un precio de traspaso. Evidentemente, si fuese muy asequible, pues yo creo que el Madrid sí que lo haría, ¿no? Pero dudo que el Liverpool vaya a poner ese precio tan asequible. ¿Qué sabemos de la negociación? O sea, ¿es un interés que viene de lejos? ¿Se ha acelerado todo? ¿Ha sido todo inminente? ¿Qué ha pasado con Arnold? Pues mira, yo tengo que reconocer que hace un tiempo era bastante… no confiaba mucho en que se pudiese dar esta operación. A ver, el Madrid siempre está muy atento a este tipo de situaciones, ¿no? Jugadores jóvenes, jugadores con gran nivel que están cerca a terminar contratos, siempre iban a estar en el punto de mira del Madrid. Arnold era uno de esos, que terminaba en 2025, pero te hablo de un punto de vista personal y la impresión que yo también tenía con el Madrid, ¿no? Y es que Arnold… yo daba por hecho que iba a renovar por el Liverpool. Es un jugador criado allí, es un jugador muy querido y yo veía muy complicado, la verdad, que hubiese posibilidades reales de que no renovase, ¿no? El Madrid estaba atento a la situación y evidentemente el Madrid pues tiene sus maneras de enterarse de cuál es la posición del jugador y es verdad que el optimismo creció mucho por la información que yo tengo a partir de septiembre, ¿no? A partir de cuando terminó el verano. Creció mucho porque se dio un hito y es que Arnold siguió sin renovar y ya entraba en el último año de contrato y me imagino que el feedback que les llegaba a través de Bellingham, a través del propio entorno del jugador, era cada vez más positivo, ¿no? Así que creo que la situación de Carvajal lo que ha hecho es poner o motivar todavía más al Madrid para intentar cerrar esta operación, pero realmente era una operación que ya estaba en marcha antes de lo de Carvajal. El interés era previo, ¿no? Sí, es verdad que se le ha relacionado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo el 23 de septiembre publico eso, ¿no? Lo que te comentaba, que cada vez había más optimismo en el Madrid. Creo que lo de Carvajal pues lo que ha hecho es todavía que haya una mayor motivación, pero realmente el puesto lateral derecho, como te he comentado varias veces aquí, es uno de esos puestos que el Madrid sí que veía preciso reforzar próximamente. Ya sé que es todo muy inminente, pero ¿la llegada de Arnold es la salida de Lucas? Porque claro, el Madrid tendría tres laterales derechos, ¿o no? A ver... Ya sé que es muy pronto, ¿eh? Esto es claro, octubre... Es pronto y no he preguntado por eso, pero es verdad que Lucas termina contrato, Lucas cumplirá el año que viene 34 años, pero también es verdad que Carvajal tiene una lesión, siento decirlo, muy fastidiada. Sí, es que Carvajal no va a empezar la temporada que viene, ¿eh? ¿Cómo y cuándo va a volver? Entonces, yo no descarto que siga Lucas, porque con Carvajal hay mucha incertidumbre, ¿no? Desgraciadamente. No hay incertidumbre porque hayan visto algo malo, especialmente malo en la operación, como sí ocurrió con Álava, ¿no? Y te conté aquí, sino porque la propia lesión en sí, ¿no? Es complicada, ¿no? Entonces, yo no descarto que siga Lucas, pero estoy casi convencido de que el Madrid todavía no tiene una decisión tomada con respecto a Lucas y que seguramente el Madrid va a intentar ganar tiempo para tomar esa decisión lo más tarde posible y con las mayores piezas de información posible también. Vale. Alexander Arnold es del 98, o sea, Alexander tiene ahora... Acaba de cumplir 26. 26 años. El Real Madrid está fichando a su próximo, o sea, no al lateral derecho de la temporada que viene por si Carvajal no vuelve bien, sino a su lateral derecho para seis años, cinco años, siete años. Hombre, yo creo que el perfil de Arnold es ese, ¿no? Es un jugador que es verdad que deja dudas, ¿no? Y yo creo que son dudas legítimas sobre su nivel defensivo. Eso yo creo que es clarísimo. Lo hemos visto todos. Lo ha experimentado el Madrid, ¿no? Vinicius siempre le ha hecho muchísimo daño a Arnold, pero es verdad también que es ofensivamente lo más top que hay, yo creo, en el puesto lateral derecho, ¿no? Tiene un pie que es propio de un centro campista, o sea, a mí me recuerda al pie de Beckham en ciertas cosas, o sea, es impresionante. Es un jugador con muchísima llegada, con muchísima visión de juego. De hecho, ha jugado en el centro del campo en Inglaterra, como sabes. En este parón de selecciones creo que ha jugado lateral izquierdo, es decir, tiene mucho fútbol. Y hombre, es un perfil donde, que como mínimo, va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí en la titularidad en la mayoría de partidos. Eso es lo que yo creo que busca el Madrid, ¿no? Al final, yo le recuerdo de la final de 2018, cómo llegaba a esa final con 19 años todavía, y la final que hizo con 19 años, ¿no? Que llamó mucho la atención, ¿no? Y un año después, cómo eliminó al Barcelona con ese córner. O sea, es un jugador que yo creo que tiene un estatus importante, desde luego. ¿A ti te gusta? ¿Te parece el mejor que podía fichar el Madrid de lo que había en el mercado? Pues, yo tengo ciertas dudas a nivel defensivo. Quiero ver, a ver, es que la figura de Arnold la tienes que analizar, por supuesto, individualmente, pero también dentro de un sistema, ¿no? Y dentro de un equipo. No es lo mismo que Arnold tenga por delante, pues a un centro, a un extremo que trabaje mucho, que no lo tenga, que el Madrid incluso juegue con tres centrales, ¿no? Y dos carrileros largos, a que juegue como ha jugado siempre, ¿no? A mí es un jugador que arriba no me puede convencer más. O sea, creo que es determinante, creo que es un, como dicen, ¿no? Los americanos, un playmaker, ¿no? Un, un, algo extraño, ¿no? En un lateral, ¿no? Pero pasaba también con Marcelo. Y a nivel defensivo es verdad que me ha dejado muchas dudas. No sé, en lo defensivo, cuánto hay de actitud, cuánto hay de conocimiento del juego, cuánto hay físico y cuánto hay entrenable, ¿sabes? Creo que los jugadores pueden mejorar, ¿no? En ciertos aspectos y a lo mejor Liverpool a Arnold le concede unas licencias, porque a nivel táctico se las quiere conceder, que el Madrid no se las concede y vemos a un Arnold más sobrio, ¿no? En ese aspecto. Pero, pero bueno, lo que hemos visto hasta ahora es un jugador determinante arriba y que defensivamente concede. ¿Ha habido alternativas a Alexander Arnold que te consten o no en el Madrid? A ver, el Madrid siempre tiene un ojo, ¿no? En el mercado. Yo conté hace un tiempo, hace bastante, hace un par de años, que, por ejemplo, a Juni le gustaba mucho Frimpón, ¿no? El lateral, bueno, llamarle lateral ya, eso es un extremo, ¿no? Juni, recuerdo que es Juni Calafat, que digamos como responsable de, no sé cómo es el cargo exactamente, ¿no? Pero una especie de director deportivo, director de fútbol del Madrid. Sí, es como el responsable de captación internacional. No sé si ese es su cargo, ¿eh? Que me perdone si nos está escuchando. Pero bueno, al final es la persona que, es la persona en la que el Madrid deposita su confianza a la hora de elegir los fichajes, ¿no? Los que tienen que ver sobre todo con fuera de España, ¿no? No se encarga tanto de la cantera, pero sí fuera de España. Y era un jugador que le gustaba mucho, ¿no? Y que estaba observando y que es verdad que todavía no ha renovado con el Leverkusen, ¿no? Entonces, no dudo que es un jugador al que se le haya estado mirando, ¿no? Han salido algunos nombres más. Pedro Porro ha salido tradicionalmente y el propio jugador ha reconocido, pues, que le hacía ilusión que el Madrid se fijase en él. Pero yo creo que una vez que la opción Arnold de verdad ha estado encima de la mesa y de verdad se ha consolidado, el Madrid sí que la ha puesto como prioritaria absolutamente, ¿no? Porque, hombre, creo que hablamos de un nivel ya muy contrastado, de un jugador... Es que es... A ver, no es el Mbappé de los laterales, ¿no? Pero llega en un momento parecido al Mbappé en cuanto a edad, parecido en cuanto a muchas cosas y creo, ¿no? Después de un club en el que ha estado muchos años, ¿no? Y con cuanto vio que había opciones reales, lo colocó por encima del resto. Vale. Estoy viendo en el chat gente que quiere correr mucho. Varios, ¿eh? Además que han dicho, claro, pero esto será pensando en un cambio de entrenador. Si llega Xavi Alonso, jugará de carrilero. A ver, yo creo que la posición ideal de Arnold en la derecha sería carrilero, para que hubiera tres centrales que uno le guardara la espalda. Pero creo que estáis corriendo mucho. Quiero recordaros que Ancelotti, que es el entrenador del Madrid, es el entrenador con más títulos de la historia del club. Sería... Sería arriesgado, cuanto menos, decir que el Madrid fichar nos va a luego fichar a Xavi Alonso, ¿no? Parece. Pero bueno, es verdad que su posición de carrilero es una buena posición. A ver, claro, tú te lo imaginas con tres centrales. A él por un lado y a Davis por el otro y dices, parecen los puestos hechos a su medida, ¿no? O el esquema hecho a su medida. Y es verdad que Xavi Alonso en el Leverkusen está jugando así. Lo cual no quiere decir que Xavi Alonso cuando llega al Real Madrid, si en algún momento llega, que yo creo que sí que es algo que se puede dar en el futuro, pues vaya necesariamente a jugar con tres centrales, ¿no? A lo mejor Xavi Alonso piensa que es el esquema que mejor le va con la plantilla del Leverkusen, pero a lo mejor tiene otro esquema para otro equipo, ¿no? Pero sí, es demasiado pronto, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir con la temporada del Real Madrid, por lo tanto no sabemos qué va a ocurrir con Ancelotti y es demasiado pronto. No creo que el Madrid le tan fino como para Fitch o Arnold porque ya tengo decidido que Xavi Alonso es el entrenador de la próxima temporada. Yo creo que el Madrid ficha a Arnold porque ve el talento, porque quiere talento, el Madrid siempre, ya sabes que el Madrid prioriza mucho más el talento que la posición o que el tema táctico, ¿no? Y bueno, la prueba es que Rodrigo o Vinicius y Mbappé juegan en el mismo equipo, ¿no? Y todos sabemos que les gusta, ¿no? Un cierto perfil más que otros, ¿no? Entonces, el Madrid siempre va a priorizar el talento antes que, bueno, el valor táctico de un jugador o el Madrid no suele hablar demasiado de tengo esta necesidad y por eso voy a fichar al jugador específico de esta posición aunque no me parezca el mejor, ¿no? Realmente yo creo que en el único puesto del Madrid es que en ningún puesto, hasta en el puesto central te va a intentar fichar siempre el jugador más talentoso, ¿no? Independientemente de que, bueno, de que sea el que está más disponible en cada momento. Vale.